Todos los días es una lucha para las mujeres, en especial como nosotras deportistas que nos estamos metiendo en más, no sé si se puede decir cosas de hombre como se le dice, con mucha gente lo llama todavía, porque creo que todavía existe mucho machismo, se puede decir, en los deportes, en especial en el fútbol, aquí en El Salvador, es bien, bien como, no sé cómo explicarlo, es bien, visualmente se nota pues. Estos rasgos machistas que tú ves todavía, ahora que si pudieras ponerlo en ejemplos concretos, que tú dices, es que pasó tal cosa, y eso para mí fue machismo, ¿qué es? Yo creo que más que todo, bueno, nosotras como futbolistas acá en El Salvador, es más que todo en el apoyo que uno siente como deportista, porque nosotros vemos lo que, o sea, nosotras, quieras o no, siempre está la comparación entre los hombres y las mujeres, nosotras mismas siempre nos comparamos, porque a ellos les dan esto, a nosotras no, porque ellos tienen el apoyo y nosotras, o sea, este año quizás fue el año que más apoyo tuvimos, y de igual manera se lo agradecemos a la Junta Directiva de FAS, creo que lentamente va creciendo el apoyo hacia nosotras, pero siempre quedan, siempre hay equipos que lastimosamente no apoyan al femenino todavía, creo que en redes sociales se ha podido ver que hay algunas que van a partidos sin comer, hay algunas que no tienen ni para transporte, no les dan viáticos. ¿En FAS es así? No, en FAS. ¿En FAS tienen más o menos? En FAS creo que sí tenemos el apoyo, creo que no al top todavía se pudiera decir, pero lo necesario creo que FAS es uno de los equipos que en verdad nos está apoyando. Zulia, y si digamos, si colocamos lo que le dan al masculino como el 100%, el femenino se le está dando ¿cuánto? ¿60? ¿70? ¿20? Quizás un 40%. 40%, ahí hay una brecha, solo ahí hay una brecha importante que me parece que hay que notar, ojo, la crítica de este programa no busca ser destructiva, sino que señalar las cosas para que el dirigente lo tome en cuenta y después varía un poco sus decisiones y lo vayamos balanceando un poco más. En el fútbol femenino, que es un apartado del deporte tan particular, ¿verdad? Muy estigmatizado siento yo a veces también, ¿verdad? Porque, ojo, es un discurso con el que yo estoy en contra, porque a veces dicen, no, como juega fútbol, a ella quizás le gustan las mujeres. A mí me parece aberrante, pero hay gente que lo piensa así. Entonces, ¿cómo manejarse con eso, Zulia? Y si ha pasado alguna situación similar en algún momento. Pues, esa parte que tú mencionas es bien difícil. La verdad que, en general, las personas, bueno, hablan de todas nosotras en conjunto, creo que, en general, para todas las personas en las que jugamos fútbol, tenemos intereses hacia otras mujeres, pues, del mismo... ¿Le ponen como esa marca, digamos así? Sí, sin conocernos. La verdad que, igual, si así fuera, yo digo, es momento de aceptar. O sea, son deportistas, apóyenlas en lo que les gusta hacer y, pues, esa es vida, ya decisión de ellas, pues, algo personal, siento yo. Pero sí, nosotros sí, casi hay, casi todos los partidos quizás escuchamos comentarios así de gente y, lastimosamente, creo que es... Como deportistas, nosotros ya hasta nos acostumbramos, se pudiera decir, de tener esa marca. O sea, ya es algo que no nos sorprende a nosotras, pues, entonces... Sí, que tampoco es bueno normalizarlo, ¿verdad? Porque son cosas que, en realidad, no deberían ocurrir. Pero, qué difícil, ¿verdad? Partido a partido. Sí, es... ¿Escuchan ese tipo de comentarios? Sí, es bien difícil, incluso en redes se ven comentarios. En selección pasa más que en equipos ya de liga. En los comentarios, cosas que ponen como, ah, regresen... Que regresamos al machismo también, porque, ah, regresen a la casa, a cocinar, que es lo mismo que siempre escuchamos. O estas por andar con... Con el mismo sexo femenino, digamos, no andan concentradas. Escuchamos muchos comentarios así. La verdad que para nosotras ya es costumbre, lastimosamente, escuchar comentarios.